Desde que hice el video de la ciencia del bunny hop, hay mucha gente que defendió que el bunny hop a dos ruedas juntas sirve Porque no es para nada práctico, las bicicletas tienen dos ruedas, una está adelante, la otra está atrás Y la defensa máxima era que cuando te toca una zanja que está paralela al sendero, levantando las dos ruedas al mismo tiempo es más fácil Algo como eso Mi idea es mostrarles mi punto de vista ante esa afirmación, así que voy a hacer dos pruebas de bunny hop acá El sendero va hacia allá, así que este tramo es una zanja paralela, lo cual es el mejor caso para el bunny hop a dos ruedas Lo voy a hacer primero como bunny hop a dos ruedas, dos ruedas juntas Si es que me sale porque lo encuentro tan difícil que quizás no cruzo El esfuerzo para hacer eso no fue menor Estoy viendo en el video que ni siquiera lo pude hacer a dos ruedas juntas Así de fiasco soy Y así de incómoda me queda la técnica Y ahora en teoría con mucho menos esfuerzo Bunny hop, rueda delantera primero, rueda trasera después Levantar la bicicleta a ruedas juntas para cruzar al otro lado requiere un esfuerzo no menor Porque el impulso es el que tú le das con la bicicleta pareja Como ya vimos en la ciencia del bunny hop y los test que se hicieron Al levantar las dos ruedas juntas tiene un límite Y no va con la tendencia del sendero de que la bicicleta va primero rodando con la delantera Después la trasera, la explicación obvia De por qué, en mi opinión, hay que levantar primero la delantera Después la trasera Si hacemos un bunny hop de costado Tenemos toda la palanca de la rueda trasera para Empujarnos hacia el costado Y dejar caer la cola al otro lado Requiere un poco más de técnica quizás Pero como lo sentí acá y como probablemente lo vieron Es muchísimo más eficiente con menos esfuerzo Si te gustó dame un like Si tienes algún amigo que le interese saber por qué el bunny hop a dos ruedas No debería ser una herramienta muy usada Compártelo Ahora que lo pienso, no sé en qué momento debe ser usada Pero compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Creo que ya me volví loco Hay una vaca por ahí Nos vemos en el cerro No soy capaz de hacer bunny hop a dos ruedas juntas ¡Gracias!